¿Qué onda chicos? ¿Cómo están? Sean todos ustedes bienvenidos a una nueva miniserie para el canal Vamos a estar jugando una pequeña serie con mods, estuve planeando pues todo Pero básicamente no se me da mucho eso lo de planear, entonces pues decidí ahí más o menos improvisar, ¿vale? Los mods que utilizaremos pues los enseñaría así rapidito, pero perderíamos un poco de tiempo Básicamente el principal será Terraria Overhaul, pero bueno en la descripción de este video estarán todos los mods que vamos a utilizar para la serie Para que pues si quieren saberlo chequen y pues eso, o sea si quieren jugar con los mismos o si tienen experiencia en alguno y me pueden echar la mano Ya saben que yo soy un mancazo, pero me gusta aprender, así que bueno tenemos un nuevo personaje, ya saben siempre nos ponemos el pelito así rojo El número 21 con la playera amarilla y el pantalón azul, ese es bueno mi personaje que me ha destacado hasta ahora Overhype Blosser se llama, ¿vale? y el mundo se va a llamar Overhype Porque la serie chicos tiene el nombre de Overhype, espero que les guste el nombre, realmente no me esforcé mucho Soy medio malo, pero bueno, vamos a darle Debo decir que este mod es fuerte, o sea es fuertecillo Y que te puedo, a ver espera Ostras tú Y pues que te puedo decir, o sea Va a estar interesante creo yo Tenemos esta opción como si tuviéramos la mira esa Pero está bastante chida, a ver Selección, oh ok Y F Oh nice La puedo usar en la dirección que yo quiera, loco Bueno, o sea de por sí podemos hacerlo, eh Esto está buenísimo, loco O sea esto es nuevo para mí Otra cosa que vi es que no puedo utilizar el control como tal Utilizas control y das una Un pequeño giro ahí todo kawaii bro Pero la verdad es que está chido Tendríamos que utilizar lo que sería pues esta cosa El alt en lugar de control Necesito, bueno antes que nada Antorchas, mira perfecto Nos vinimos a encontrar Antorchas por aquí Oye bro, pero es que no puedo utilizar esta cosa ¿Cómo, cómo se utilizaría entonces? A ver Dame un segundo, loco Necesito, o sea como les comento Me gusta improvisar De los controles Me gustaría ver De los mods ¿Dónde está? Hotbar controls No, esto es de los normales, ¿no? A ver, vale Básicamente El shift en que lo tenemos No estoy ni siquiera seguro En donde esté el shift Escape, inventar Y bueno, esto ya es lo de siempre Pero loco, no A ver Dime por favor Aquí están Lo de los mods Ah Loco Es que no sé cómo arreglar esto La verdad Porque yo soy de los que utilizo siempre El shift para irme iluminando Y esas cosas Ya sabes, ¿no? Lo de siempre Que por cierto A ver, espera What the fuck ¿Qué fue eso? ¿Qué es esto? ¿Qué? ¿Pero qué es esto? ¿Alguien me puede decir? A ver LOL Puedo poner como tipo emoji Si tú dices Ok, ok Vale Esto ya va agarrando forma ¿Vale? Vamos a ir aprendiendo Todos de una Y vamos a ir descubriendo Todo lo que tengamos que descubrir Mira, perfecto Bueno, no, no, no Lo del mapa No, no, no me interesa Por ahora Aquí es el punto ¿Dónde está la Q? ¿Y dónde está la E? Mira, la E la tengo aquí Es grapple ¿Vale? Básicamente Lo que No, no estoy seguro Era esto, ¿no? Middle mouse No, esto estaba Bueno, vamos a dejarlo como estaba Por ahora Por ahora En lo que descubro exactamente Cómo funcionaba Porque yo necesitaba el zoom No sé dónde carajos está Aquí está Zoom in Va a ser con este Y este así, ¿vale? Lo del mod Necesito ver los que estaban en la E Ah, mira, perfecto Tengo el recipe browser En el mouse 3 ¿Cómo está eso? Ah, otra cosa Con este brinca, loco O sea, no sé Está un poco raro Y vamos a ir aprendiendo Ya aprenderé a configurarlo Tal vez lo haga fuera de cámaras No lo sé Eh, por ahora Pues Ah, no sé Si los puedo quitar Vale, perfecto Y está bastante Bastante bien Eh, pero bueno Necesito ir iluminándome Así Ya sabes Esto parece O sea, tiene buena pinta Mira, otro cofresillo Por acá Otro cofresillo Por acá Loco Ah, eso es lo que les decía Lo que les quería decir Vamos a tener a lo mejor Problemillas de De, o sea No lag como tal La PC es buena, loco Pero el, como es lo que les decía El mod es fuerte Por lo cual En los cambios de bioma Y todo eso De repente pega pequeños tirones Así que sé que no hay problema Y aunque lo hubiera Pues realmente No pretendo terminar Ni la serie Por eso tampoco O sea, simplemente Les estoy avisando Eh, que va No Ostras, tú Espera, espera Ahí está Es que ese es un problema Porque esto complica un poco Las cosas Eh, como podrán Darse cuenta Pero bueno Bueno, bueno No pasa nada A ver Está un poco más complicado De utilizar Sí, mira Es que eso es lo que te estoy diciendo Brody Está complicadón De utilizar Nada más es cuestión De que me vaya ¿Cómo decirlo? Familiarizando Porque es que realmente No brinca Nada, bro No brinca mucho Necesitaremos Mira eso Mira eso, bro Mira eso Necesitaremos Mira, voy a Voy a ocupar esto Es que a mí me vale Mira, esto lo hago así Perfecto Esto lo hago así Muy bien 10 de 10, Blosser Eres un crack Te felicito XD, XD ¿Se hizo de noche acaso? Ah, no, no, no Es verdad What the fuck ¿Pero por qué me quemo? Escuchan LOL A ver Denme un segundo O sea, es verdad Que se incendian las cosas Eh Pues nada Ya está Me va a llevar esto No voy a esperar a que Son como trampas ¿No? Yo qué sé No tengo idea De por qué me empecé A quemar realmente Pero es que esto Está bastante Brutal Bro, qué te puedo decir Para mí está Brutalísimo Mira, ahorita Sí, ya se está haciendo De noche, vale O eso parecía Al menos Ah, no, no Quién sabe qué Pasa Pero bueno Algo está pasando Otra cosa que quería Comentarles Básicamente No vamos a tener Una clase como tal Vamos a jugar multiclase Vamos a hacer Híbridos, bro Porque tengo ganas De jugar así ¿Sabes? O sea, desde cuándo Quería jugar así Y así lo vamos a hacer Entonces, pues ya está Por ahora Mira, tenemos esta Que la vamos a utilizar O sea, la vamos a intercalar En lo que conseguimos Pues más cosillas Eh, necesito Urgentemente Saber con qué Voy a utilizar O sea, con qué voy a Ah, luego ¿Cómo se dice? A reemplazarlo del shift Porque por ejemplo No me sale nada Mira, eso Es que no me sale Mira, lo que podría Seguir haciendo Es ver los controles Aún Pero realmente No creo conseguirlo Ah, smart cursor Sería Es que con este No podemos Porque con este Giramos Entonces No lo sé Mira Si es este, ¿no? Vale, perfecto Eh, otra cosa ¿Dónde está el otro Quick mount? Este va a ser Con la R Como siempre Siempre lo utilizo así El quick mana Pues está bastante bien Auto select A ver, a ver Espera ¿Es en la V esto? Sí, loco Ostras, tú Pues ya, ya Ya vi dónde está Ya vi dónde está Lo vamos a arreglar Lo voy a poner en el shift Ya que en el shift Por ahora no tenemos nada Y no creo tener nada ahí Así que el auto select Lo vamos a poner en shift Lo vamos a darle back Y ya está, mira Perfecto Es que ya Ahora sí me siento top pro, bro Me siento top pro ¿Me puedo acostumbrar? ¡Lol! Esto está buenísimo, eh Esto está muy bueno No sé por qué me recuerda al No sé si realmente Lo hayan hecho basado en eso Pero creo que Lo hicieron basado En el Terraria Otherworld O algo así No recuerdo bien A ver Pero puedo quitar estos, ¿no? Si los dejo así ¿Qué pasa? No vuelven a crecer Obviamente Es que estoy 100% seguro Nunca lo he intentado Honestamente Pero bueno Desde ya agradecería Que si crees Que esta serie Te va a gustar Pues le dejaras un me gusta Y que me acompañes En esta Grandiosa Y magnífica Serie, bro Por ahorita Pues básicamente Lo de siempre Concentrarnos en conseguir Lo que necesitemos conseguir Y ya está Otra cosa que quiero cambiar Bueno, aparte De que hay tormenta Y debo escaparme Antes de que vengan Esas bolas giratorias Que giran XD Pues voy a Voy a sufrir O sea, voy a sufrir Aquí mejor me voy Voy a ver rápido Esto de los settings Otra vez Discúlpeme si los molesto Mucho Pero es que Lo tengo que hacer Mira, el de Smart Cursor Lo voy a poner aquí Left Alt En Control ¿Vale? Sí, sí Y ahora hay que buscarlo De nuevo Mod Control ¿Dónde está el Alt Left Control Es este, ¿no? Terraria Dot G Lo vamos a poner en el Alt Así Y en teoría Esto debería Funciona, mira Funciona Solo que no se queda Como tal Ahí Oh, vale Perfecto Tienes que seleccionarlo dos veces Y ahora con el Alt Giramos Perfecto Y es que lo tengo Más que controlado Esto, bro Tengo una pregunta Eh, cuando Estas cosas se incendian Como lo acabamos de ver Hace poco ¿Por qué pasa? O sea, ustedes saben ¿Por qué carajos pasa? Ostras, tú No Mira What the fuck Ok Me acabo de quemar Otra vez Me meto el agua Y se me quita, ¿no? Sí, perfecto Eh No No sé ni siquiera Qué estoy haciendo, bro No sé Ni siquiera Qué Cojones Yo estoy haciendo Chaval No voy a utilizar Todas, eh Otra cosa que tiene Esta cosa es que O sea, camina Muy random Él solito se avienta O yo qué sé Pero está algo raro Vale Esto está bien Así Perfectus Perfectus, my bro No encuentro nada Me gustan también Los sonidos Los sonidos Ese sí es como Un sonido de caverna O algo así No sé Impone Impone, bro No Primera muerte Señores Primera muerte Qué bueno Qué bueno que quedó Registrado en video Bro No me hubiera gustado No morir en el episodio Y morir fuera de cámaras O algo En esta serie Posiblemente Sí haga recortes Si es necesario No siempre Obviamente Ahorita como es el primer episodio Realmente no creo Hacer muchos recortes Ya que pues básicamente El primer episodio Se centra en explicar Un poco Cómo funciona La nueva serie También Cómo A ver Espera Cómo funciona La nueva serie Cómo se va a llevar A cabo Y pues Explicar un poquito El tema De lo de los mods Y ver que todo Vaya funcionando Correcto Etc Pero en los próximos episodios Posiblemente Hagamos recortes Agradecería de verdad Infinitamente Que me echaran una mano Si es que tienen Pues noción Del mod Que estoy jugando O más bien De los mods Que estoy jugando Recuerden que en la descripción Del video Estarán Pues los mods Que estamos utilizando Para que me echen Un cable Brother Porque la neta Soy bien malo Soy medio manco O sea Cuando digo medio Es mucho Pero para que no suene Tan malo Me digo medio Entonces Si me pueden echar Una mano Diciéndome Ah mira Te puedes hacer esto O puedes hacer aquello Pues lo agradecería Infinito Todo 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 comentario Va a ser Considerado Y lo Lo voy a valorar Y apreciar bastante Y lo pondremos En práctica Vale Otro punto Te iba a decir No sé si es idea mía Pero siento que está Tardando demasiado El día Sabes En terminar Pero estoy viendo Que el sol Está aquí En el centro No sé si tenga Que ver algo aquí A ver En un segundo Porque si esto está Si está pausado Brother Pero por qué O sea Esto es un error Mío Pero no sé Por qué Yo no lo puse así Sabes Fue sin querer Otra cosa Que haya activado Por ejemplo El god mod Está bien Esto está perfecto Pero loco Estaba pausado En mediodía No tengo idea De por qué De verdad que lo lamento Mucho El giros mod Básicamente lo que quiero Hacer con él Es para teletransportarme Nada más Vale No crean que lo quiero Para sacar cosas O cosas varias O por ejemplo Podemos cambiar De día a noche Si es muy muy necesario Pero Solo eso Solo si es muy muy necesario Básicamente como en las series Lo necesito Para los teletransportes A ver Espera Aquí la estoy regando La estoy regando Pero feo Tío Porque aquí vamos a hacer Una casita Vale Bueno Ahorita voy a quitar Todo esto De hecho No sé por qué Al momento De que tú talas Los árboles Se quita Todo Vale No se quita La base O sea No 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 Lo dije mal Lo dije mal No se quita todo Se quita solamente De El segundo Para arriba Por así decirlo El segundo bloque Para arriba Y lo que es La base Se queda Vale Entonces No sé Qué rollo No sé si vuelvan A crecer Los árboles En base A ese mismo Pedazo de tronco Que la verdad Yo lo dudo Pero estaría Muy chingón Y ahorita Me voy a poner A A ¿Cómo se dice? Aplanar un poquito Este pex Vale Para hacer Una casita Rápido Realmente No sé Cómo hacer Una casa En esta ocasión No sé Siempre tengo Ideas O algo Pero nunca Las llevo a cabo Si se dan cuenta O sea En todas mis series Hago casas normales Nunca pongo en práctica Las que yo O sea Tengo en mente No sé por qué Me pasa eso Pero bueno No pasa nada Tampoco Vamos a colocar Esto por aquí Así Tenemos un gusano Aquí El cual si me gustaría ¡Órale perro! Vamos a explotarle La vida Lo lamento Señor gusano No es que yo Sea un asesino ¿Verdad? ¡Oh loco! Ahora las piedritas Te dan tierra O no ¿Qué? ¿Piedra? O O sea Tiene sentido Realmente tiene mucho sentido Pero no es así Nunca en la vida Y ahora sí Entonces eso Me alegra bastante No sé ni siquiera De cuántos bloques fue No sé si Siquiera sé Si lo estoy haciendo Simétrico Pero esperaré Esperaré que sí Esperaré que sí Si no Pues no pasa nada Mira aquí Me equivoqué Esto descontrola un poco De que la cámara Se mueva como si Trajeras la mira Esa Pero bueno Da igual La verdad es que Le da una apariencia Diferente Y agradable Por ahora Por ahora Esa mesa La voy a traer Regularmente Conmigo Siempre O al menos Voy a tratar No sé por qué No hice la silla De una ¿Dónde está? Mira Vamos a craftearnos De una El estoraje Component Vamos a craftearnos Dos Tenía hierro Es que soy bruto Pude haberme eché El junker Es que soy bruto Si soy Brutazo bro Pero tremendo Alto bruto Dirían allá en En Argentina Pelotudo Ya sé que a muchos No les gusta que haga eso Lo lamento Pero es que es divertido bro Yo no lo hago por Mala Mala persona ¿Sabes? Lo hago porque es divertido Porque me mola La cantidad Chaval Ahora ya viene un español Y también me dice Alguien le digale Que no le queda bien Y pues me va a reír Infinitamente Pero de la tristeza Porque no puedo hacer nada Porque dicen por ahí Que el que se enoja Pierde Entonces de nada sirve Que me enoje Vamos a colocar Rápidamente estos muritos Y Pues hacernos una casita Yo creo que esto lo voy a dividir Obviamente Para que sean Dos o tres casitas aquí Pretendo Hacer una casa simple No No pretendo invertirle Mucho tiempo Porque ya saben que tenemos La serie de clase invocador Que la verdad No la voy a dejar Obviamente Y La tengo pendiente No se preocupen De hecho Hoy descanso Hoy He decidido Empezar esta nueva serie Improvisada LOL ¿Por qué pasa esto? Pero ¿Por qué pasa esto? O sea ¿Alguien me puede decir Por qué pasa esto? ¿Por qué se queman las cosas? Loco Esto no puede ser posible Ay Voy y me meto Nah Estoy muerto Estoy muerto Tengo champiñones ¿No? Loco ¿Por qué pasa esto? Me gusta el humo LOL Bro ¿Por qué pasa eso? ¿Cómo puedo evitar? Alguien puede Alguien sabe Y alguien puede decirme ¿Cómo puedo evitar Que pasen estas cosas? O sea Es que no tengo idea De por qué Se empezó Lantorcha, bro Lantorcha, bro Y justo aparezco aquí Quemándome de nuevo Es que esto es increíble Bro Esto es increíble Chaval Oh A ver Ash block Estoy muerto Estoy muerto Me va a morir Me va a morir Uff Quedé con poca vida ¿Qué es esto? Ash block Era ceniza Es verdad Ceniza Oye Esto tiene mucho sentido Demasiado sentido De hecho Me atrevo a decir Que tiene mucho sentido ¿Vale? Cuando las cosas se queman En especial la madera Y todo eso Se hace ceniza Lo cual pues les comentaba Si tiene bastante Bastante sentido Entonces Las antorchas Si no me equivoco Son las que provocan El incendio ¿No? ¿Cómo podemos evitar esto? O sea ¿Cómo podemos hacer iluminación? Loco Que me madera Fue sin que O sea No era mi intención De verdad Te lo digo De verdad No era mi intención Pero se dio Y pues ya está Esto lo vamos a arreglar Loco Esto está bueno O sea Me está gustando Parecerá que no Yo que sé Pero es que esto es brutal Me gusta Me gusta Lo que ven mis ojos Mis ojos apestosos Bro ¿Dónde está mi madera? Soy ciego Disculpenme Si de repente No veo las cosas Y están muy visibles Pero es que yo soy Una persona Que carece De Una vista Saludable Bro A ver Eso está bien ahí No sé por qué Cojones Salió volando Ese pedazo de madera Pero bueno Necesitamos iluminación Y ya vimos Que no podemos utilizar Antorchas así Tal cual Por lo cual A ver Dame mi madera Perro Vamos a hacernos Dos puertitas Si me alcanza Si si me alcanza Tengo 100 de madera No sé por qué vi como O sea vi menos No sé cuántas exactamente Pero si vi menos Eh Alguna Lámpara Que me pueda hacer Con esto Mira mira Puedo hacer esto La sticky torch Me voy a hacer dos Una de este lado No me digas que esto Va a quemar la casa Porque si la quema Te juro que Me doy un Un tremendo balazo Bro Te juro que me doy un balazo Sería el colmo De los colmos Por si las dudas Yo voy a abrir aquí arriba Por si tengo que salir Como dicen por ahí Cagando leches Voy a hacer esto rápido Me voy a hacer unas cuantas Plataformillas Que esto todavía No lo controlo del todo Ostras Otra cosa que A ver esto ¿Cómo lo hice? Ah Muy bien O sea que si hay Mira no llego Pero si hay algo Me puedo Hacia arriba Le hago así Y me agarro Como que se agarra Y se sube Ojo A ver Espera un segundo Ostras tú Chaval Que kawai Tengo que quitarlo De los emojis Estos A ver Vamos a poner Este de que estoy Sorprendidísimo Muy buena bro Y pues vamos a ver Rápido lo de los emojis Luego con la Q Si con la Q Con la Q Entonces tengo que buscar En la Q Heroes mod Quick stack Mira estos los podemos Poner aquí arriba No se si sea ahí Realmente Pero ya lo hice No 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 nos sirve loco Porque no se que carajos Estoy haciendo con mi vida Pero ya es de noche Y hay que tener Mucho cuidado Aquí esta Emote wills Perdón Perdón que la he regao La he regao Mou 5 Heroes mod Quick stack Lo voy a poner abajo No se que sea Pero ya esta Mira perfecto Aquí esta Vamos a seleccionar Nosotros alguno Así de esta manera Bien fácil Estamos llorando Que triste es Mi pinche vida Y pues ya esta Tenemos aquí al señor Este Guia Que le vamos a hacer aquí Su división Perdón Me pase por uno De hecho No se que estoy haciendo Me atrevo a decir Que estoy manqueando demasiado Me siento un poco No nervioso Pero desorientado Es la palabra correcta Si claro Claro Eso debo decirlo Para ocultar Mi manquez Vale Voy a hacer casas No tan grandes Obviamente Más o menos Acorde al tamaño De los NPCs Tampoco quiero mansiones Por ejemplo Esto esta perfecto Aquí Así todo bien Todo correcto Yo que me alegro Muy buena Ahí chaval 10 de 10 Ah loco Es que no puede ser Que haya quemado Mi casa Y perdí bastante tiempo Ahí Si si Me gustaría ir a minar Obviamente Por lo cual Es lo que voy a hacer Ahorita Voy a intentar Bueno Si Conseguir mis cosas Que perdí Ahorita que bajamos Si no me equivoco Me morí Casi En la superficie O sea No fue muy abajo Realmente Pero si tengo que ir A buscarlo A ver Hágame el favor De darme bastantes Gracias No se si sean suficientes Realmente Espero que si Porque ya me quedé Sin madera Entonces Pues Una pena Puedo Regresar Vaya A madera Pero WTF Porque tan poca Porque tan poca Me pregunto yo Ah ok Vale Tiene sentido Era de las plataformas Eso Pero igualmente Sigue siendo muy poca Por lo cual Voy a quitar esto Por ejemplo Y si quiero atacar Con esto Con el click derecho Porque con el click derecho Es un ataque diferente Mira 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 Ostras Tú Esto está buenísimo Loco Me encanta Me fascina Me atrae Me ex Ah no Perdón Perdón Ya 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 te volaste Bro Te estás volando Brody Otra cosa Que me di cuenta Es esto Estuve haciendo mis pruebas Obviamente No puedo No puedo Entrar a ciegas Totalmente O sea Estoy a ciegas Pero no tanto No tanto Estuve haciendo unas pequeñas pruebas Y cuando disparas con armas Así de Por ejemplo Metralletas Y todo ese pedo Está increíble Bro Tenemos que hacerlo Por eso les decía No voy a jugar una clase como tal Porque quiero probar de todo Seremos Híbridos Multiclases Como le quieras llamar 1, 2, 3, 4 Perfecto Esto va por aquí Esto va por aquí No voy a poner antorchas como tal Es que no tiene sentido Porque estas también son como antorchas Pero no No me queman la casa Bro Entonces Está un poco raro Mira voy a poner esta por aquí también Y esta por acá también Necesito mesas De hecho Me atrevería a decir Que esto sale sobrando Realmente A ver A ver A ver Voy a Bueno voy a Craftear dos de estas Y dos de estas Ya está Sin problemas O sea que Ya no las puedo poner así O como No bro Necesito estar del otro lado Que triste es esto Esta si da igual Como la pongas Pero las otras Si Si debe de De tener una dirección Para que se vea bien Quiero saber si son válidas Suiteable Vale Perfecto Estas no van a ser Obviamente Esta Está ocupada Vale Por el guía El guía puede vivir abajo Sin problemas O sea Le doy permiso El radar Me lo voy a equipar Porque ahorita chicos Lo que voy a hacer Necesito hierro Ah cofres Cofres tengo Es verdad Por ahora Voy a colocar esto por aquí Esto por aquí Y esto por aquí Mira va a quedar Perfectísimo Vamos a guardar Todo lo que necesitemos Guardar Como va a ser esto Esto lo voy a necesitar Obviamente Esto lo dejo Lo dejo Este me lo llevo Prefiero gastarme Los champiñones Que las pociones Pero bueno Por si acaso Me va a llevar Tres Esto lo voy a ocupar Tal vez Lo dejo Lo dejo Lo dejo Lo dejo Dejo todo esto Bueno esto no Esto si me lo llevo Por cualquier cosita bro Y pues ya está Vámonos papu No se No se Estoy hype Estoy hype Por eso le puse Overhype A la serie bro Es que esto está Buenardo Si o que bro Si o que A ver mira Tú Cuantos champiñones Hay aquí Es que le da Tres golpes Con ese bro Está buenísimo Me encanta eso Y suena chido La verdad es que Le cambiaron De todo tipo Supuestamente recibió Una actualización Visual y todo eso Estuve viendo No se como Habrá sido antes Pero yo al menos Lo veo ahora Bastante Bastante bien Donde fue que morí Por aquí no Si por acá fue donde morí Aquí es donde saltamos Perfecto Ostras Tú que Buenardos somos bro A ver No Ostras tú Esa no la vi eh Esa no la vi bro Y con eso de que se mueve La cámara y todo Me norteo O sea Como puedo explicarle Muchos saben A que me refiero Con que me norteo Pero otros no Entonces Como puedo explicarlo Me confundo Me confundo Es que somos chilangos bro Hablamos mal O sea Solo nosotros Nos entendemos Sabes Me gusta que conserve Las canciones Como tal Del juego Pero también A su modo No se si me explico Mira todo esto De aquí abajo Es hierro Lo cual me viene De maravilla Me lo voy a llevar Muchas gracias Con permisito Dijo Monchito Diría Don Ramón Bombas Necesito encontrar bombas Tengo granadas Vale Y hay casas Hay disponibles Por lo cual En cuanto amanezca Va a llegar O espero que no tarde En llegar el bombardero Porque necesito bombas Vale Necesito rushear Un poco el juego Vamos a ir directamente A romper Pues Los No se Ni siquiera Si que me toco No me fijé Si corrupción O crimson Pero dependiendo De que me haya tocado Necesito ir a romper Tanto Ya sean corazones De corrupción De crimson Perdón O ya sean Eh Como se llaman Los orbes estos De la oscuridad Entonces bueno Necesito hacer eso Necesito bombas Para poder Como se llama A ver Espera Ahí está Para Ver si Tengo la probabilidad De que caiga meteorito Vale Quiero conseguirlo Para hacernos La armadura Más OP De magia A ver Espera La estoy metiendo Al revés Esto me lo voy a llevar Obviamente Esto está buenísimo Me encanta este golpe Loco Es bueno Brutal Eh No pretendo Llevarme las cosas De decoración En esta serie Raro en mi La verdad Ahorita ya estaría Quitando las viguetas Estas Pero es que No debo No debo bro Mira muy bien Encontramos un corazón De vida Así de primeras bro Lo cual está bien Oro Ojo que el oro Si me interesa Vamos a poner esto Por aquí Así What the fuck What the fuck Es esto Son temblores O algo así Son peligrosos Acaso Habrán derrumbes Un pedo así La verdad es que No tengo ni la menor idea Pero What the fuck Que padre se ve eso bro Esto es iron ore Vale Es hierrito Y oro Que lo bueno es que Lo podemos quitar Con el pico De cooper Lo cual sería Una tremenda Putada Que no pudiéramos Hacerlo Loco Loco es que temblores ¿Por qué carajos Pasa esto? No me digas que hay derrumbes Y que me caen piedras encima Y me mata O algo así similar Ya sería el colmo De los colmos Pero debemos admitir Que esto se está poniendo Bueno Vale Nos llevamos el Orito Ahora básicamente El hierro Va a ser prioridad Con esto me va a llegar Perfectísimo Para el yunque Eso sin duda alguna Mira A ver Aquí voy a colocar ¿Cómo se llama? Cuerda Para poder subir Sin problemas Me encanta que tiemble Te lo juro Es que me encanta que tiemble Le da una sensación Buenísima Y mira tú Aparte nos encontramos Otro cristal de vida Tenemos dos Nos los vamos a ir tomando 140 de vida No está mal Podríamos ir mejor Pero no está mal Vale Aquí no hay nada No me gusta esto No me gusta esto Que cuando entras al agua No puedes brincar Ni nada No sé No está tan chido La verdad Y te quita bastante movilidad Pero pues así es el mod Y ya es bastante bueno No le podemos exigir Muchísimo Otra cosa que vi Es que se podían hacer Como piruetas Pero no sé Cómo se hace No sé si todavía No pueda hacerlo Ostras Ah que tenemos esta cosa Es verdad Sí, sí, sí Entonces no es nada De otro mundo No problem bro No problem Vamos a utilizar cuerda Ostras Es que Como que se barre demasiado No tengo idea Está muy, muy opel El mod y todo Pero Todavía no lo controlo De todo A ver Vale Me gustaría regresar por acá Para esto quiero el hero's mod Básicamente No Ostras Tú caí en agua Qué bueno Pensé que me moría Chaval Necesitamos un desierto También Pero bueno Ahorita Principalmente lo que necesito Lo que sí me gustaría Ostras What the fuck Qué es eso Qué buen Qué buen mod Me estoy enamorando Y apenas es el primer episodio No sé ustedes Ya me lo dirán en los comentarios Me encantará leerlos Pero Es que Se está viendo brutal esto A ver Creo que tengo una hormiga En el pie caminándome Y si no me la quito Me va a picar Ya está Se aprovechan De que no las mato Se aprovechan Y me pican Güey Güey Es que en serio Me estoy enamorando De este mod Está buenardo Muy bueno No soy mucho De Remasterizar Vaya Los mods Como tal Pero la verdad Es que Debería empezar a hacerlo No lo sé Y por eso Es que les comentaba Los necesito Amigos Necesito que me echen Un cable Si ustedes saben Más de Obviamente van a saber Más de los mods Que yo Si saben Y tienen conocimiento Y noción De lo que es Pues el mod Échenme un cable Brodies Ayuden a este Pobre ser Indefenso Y manco A Pues a pasar el juego Vaya Y a hacer cosas Pues chidas No sé Conseguir Si se puede conseguir Algún ítem O alguna armadura Que sea complicada Pues la conseguimos Sin problemas O sea Yo no tengo problema Alguno Pero échenme un cable Brodies Échenme un cable A ver Por acá Hay que tener cuidado Vale Veo vías Ojo Que veo mármol Y ya Pueden haber Jupitas Puede ser Chido Porque pueden haber Cosas interesantes Pero también Pueden haber Jupitas Y eso nos va A joder Bastante Mira ya llegó El mercader Cosa que está bien Otro cristalito De vida Para nosotros Bienvenido Bro Ostras Yo no quería Yo no quería Yo no quería hacer eso Pero bueno Ya lo hicimos Y no está mal Tampoco Hay algo interesante Pura agua Eso que suena No sé que fue Pero sonó interesante Hay que tener cuidado Hay que tener cuidado Con los jupitas ¿Vale? Hay que ir iluminando así Oh La tundra Bro Entonces este lado Va a estar ¿Cómo se llama? No Del lado contrario Va a estar la jungla ¿No? Y No, no es cierto De este lado O sea Hacia la izquierda Va a estar la mazmorra Y la jungla Hacia la derecha Es bueno saber Ese dato Muy bueno saber Ese dato La DVD A ver Por favor Gracias ¿Qué está temblando Bro? Ahí está Vamos a subirnos A la nave Y ver si encontramos Mira, mira, mira Zafiro El zafiro lo necesito No sé si necesito El zafiro Para lo del Magic Storage Pero no sé Yo toda gema Que me encuentre Me la voy a ir llevando Igual si no me sirve Pues de paso me sirve Para un gancho O algo Mira, el diamante Sí que me sirve Ese sí lo necesito Entonces Pues ya está Me lo voy a llevar Voy a quitar este Porque no me quiero morir Con la trampa Yo soy bien malo Con las trampas Siempre las ando pisando Aunque ya sepa que están Siempre las ando pisando Y me ando muriendo Entonces ya está Nos echamos otro Corazoncito de vida Tenemos 180 De life No está nada mal Para ir comenzando Yo creo que estamos Bastante Bastante Good bro Good Very good Mira, mira tú Lo que me estoy dejando Mira tú Nada más Lo que me ando dejando Ostras Te quita vida Por lo fría Supongo Te va quitando Uno de vida Loco Eso está bueno Pero no tanto No tanto La verdad No sean cabrones Por qué me hacen esto A ver Por favor Contrólate Controla tus impulsos Bro Ya sé que quieres correr Pero oye Relaja las tetas Un poco Bro Vale Pues nos vamos a tener Que hacer daño Primer episodio Y casi 200 de vida Si encontramos uno Antes de irnos Va a estar buenísimo No puedo salir ¿Por qué cojones No me deja salir? ¿Es en serio? Ostras Pues ¿Qué te puedo decir? El agua es un poco troll No sé si se necesite algo En específico Para eso Pero es bastante troll El agua aquí Eso de arriba Si no me equivoco No, no es nada Pensé que eran gemas O algo Pero no No, no, no Nada que ver Esto es Es plata Plata La plata realmente No me interesa Pero Puedo hacer báculo ¿Sabes? En dado caso De que quiera jugar Mago de repente Aunque realmente No me interesa Por ahora Si voy a ser mago Prefiero hacerme O sea Rushar lo que les había dicho La armadura De meteorito Y la pistola Eso es lo que yo haría Vamos a Obviamente Al ser multiclase Vamos a Intercalar con Invocador Porque los invocadores Son muy muy Importantes Igual y no Tanto para jugar De a solo Con ¿Cómo se llama? Con invocador ¿Verdad? Porque si está complicado Que por cierto A que termine Este primer episodio Voy a grabar El episodio 13 De Pues de Clase de invocador Que se está poniendo Intenso Bro Espero que les guste Y si no les gusta Pues coman Caca Bro Pero con amor Con amor No les estoy ofendiendo O sea Es coman caca Con amor De parte mía Yo invito XD XD A ver Espera Tenemos todo ¿No? Queda uno Pero no quiero subir Solamente por eso Pero bueno Voy a tener que hacerlo Me la juego XD Todo sea por el oro Mira otra casita Bien Espero encontrar Botas de Hermes Por favor No Pero bueno Tenemos esto Ah Pero con esta Avanzas Brody O sea Con esta Avanzas Y esto no está tan OP Oh Das una tremenda Embestida Así eh Y ojo Que acá tenemos Un bioma De las arañas Hay que tener cuidado Ok Voy a sacar esto Mira de gravedad Perfecto Para buscar las Eh Casas ¿Cómo se llaman? En las islas De los cielos Bro Es que no sé Cómo se llama Perfecto Se me fue el nombre Por un momento Mira tenemos bombas Lo cual Me permite No tengo baba Excelente Bien ahí 10 de 10 Bro Vamos a quitar esto Espera Esto 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 Y esto Y vamos a tirar Una pequeña bombita Por aquí Sería buena opción Para quitarlo Más rápido ¿No? Ostras Suena buenísimo Es que loco Me estoy enamorando De este mod De verdad Primer episodio Y ya estoy Hype Very hype Estoy overhype My fucking Bro Me da miedo Venir por acá Honestamente Pero bueno Somos unos guerreros Y los guerreros Comemos Sandwich Con chocomilk En la mañana Si si Vale Hay que tener cuidado No creo encontrar A la estilista Ya sería el colmo De los colmos Encontrarla de una Pero si quiero encontrar Baúles Cosa que no hay Y me va Me preocupa esto Mira Encontramos flechas Vale Está No es tan Así que digamos Uff Flechas ¿Verdad? Pero Prefiero Encontrarlas Que hacerlas Y no me deja pasar ¿Por qué carajos? Vale Por acá no hay nada Por acá puede estar Interesante esto Oh El agua nieve La rompes Ok 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 Vale Esto está Está muy bueno La verdad ¿Qué te puedo decir Esta OP? Pero me estoy muriendo Me estoy muriendo Muriendo Por verte Agonizando Canto bien perrón Es que deben admitir Que canto bien perrón Si no me quisiera Dedicar a YouTube Estaría siendo Cantante En este momento XD Obviamente es sarcasmo Bro Oye Pues no sé Yo pensaba Que iba a ser Una mala idea Hacer esto Ya que estaba improvisando Y siempre que improviso Todo me sale mal Pero puta Es que esto está buenísimo Me está encantando El mod Te lo juro Igual O sea lamento muchísimo Que a lo mejor No tengamos la actividad Que solíamos tener En el canal Pero entiendan Que tengo trabajo Y me canso demasiado Todo el pinche día Estoy parado De verdad Se los digo En serio No estoy bromeando My bro Todo el día parado Me canso Entonces llego Tengo un chingo De ganas de grabar Pero también tengo Un chingo de ganas De descansar Ostras tú Y la vuelvo a pisar Y la vuelvo a pisar Perfecto Bien ahí Eres tú Blosser 10 de 10 Entonces pues siempre O sea si me canso Y quiero grabar Pero es tanto Mi cansancio Que prefiero Descansar Que ponerme A grabar Entonces espero Que lo entiendan Yo sin problemas Aquí sigo Con ustedes Siempre dando Al 100 Pero bro Necesito descansar Mira Sabes que voy a hacer Vamos a casa Ostras tú Necesito cambiar El spawn point Eso lo voy a dejar Mientras así Tenemos al mercader Vale Vamos a comprarle La hucha Ostras tú Cuando A ver Wait Wait Que es esto Calendario Can be Bueno se puede colocar Counts amount of Die left Until the next season Algo de la siguiente temporada Algo del mes Cuenta los meses Y los días Para Left Until Para la siguiente temporada Me gustaría comprarlo Pero prefiero Con la única moneda Que tengo Preferiría Comprar la hucha Colocarla aquí Ostras tú Yo quería entrar acá ¿Por qué no me deja entrar? Ah ok Vale Ya ahora todo tiene sentido Y guardar mis monedas Aquí de a poco Así que nada chicos Denme un segundo WTF El tiempo que llevamos Bro Esto ya se paró Mira Perfecto Esto crasheó Y ni siquiera guardamos Muy bien Blosser 10 de 10 Eres increíble Chicos Por mi parte Sería todo Creo que tenía activado A ver Denme un segundo O sea Es que lo voy a abrir Pero es que no puedo hacer nada Me crasheó Bro No sé por qué Ni siquiera vi el log Ya lo checaré después Pero ya está Por mi parte es todo chicos Espero que les haya gustado bastante Si fue así Compartan con sus amigos Eh Loco Me encantaría ¿Sabes que me encantaría? Terminar O sea Terminar el El video Dentro del juego Y justo está iniciando No sé si lo estén viendo Pero ya está iniciando A ver Aquí Carga los mods Y cambia esto Y cambia la música Y se laggea Bro Así que ya está chicos Por mi parte sería todo Espero yo que les haya gustado Bastante el episodio Si fue así Agradecería que dejaran Un tremendo like Que dejen un comentario Y que lo compartan Con amigos En redes sociales Etc Etc En lo que ustedes quieran Oh men Esto se queda aquí Loco Ostras Yo pensé que se quedaba Se queda Es como Minecraft Donde te sales O sea Donde se hace el último Guardado automático Si tú no guardas Ahí se queda Oye Esto está buenísimo Aunque bueno No tenemos la hucha Pero ya iremos A por ella Entonces pues lo que les decía Todavía llega la Nurs Espero que les haya gustado Bastante el episodio Si fue así Agradecería que dejen Un tremendo like O compartan Y comenten Que es muy importante Saber sus opiniones Yo la verdad Es que soy muy muy feliz Cuando los leo Así tan feliz Como una lombriz Así que ya está papus Espero que lo hayan disfrutado Y nos vemos En el próximo episodio No sean cabrones Y también vean La de clase invocador Mira tú Un conejito de estos Todos random No sé si me alcance Para la esta No, no me alcanza bro Pues puedo vender algo Pero yo que sé Que puedo vender Carajo De la madre Nada Mira, vamos a vender esto Ostras Tú lo mató Pues ya está No compramos nada Y adiós No, no me alcanza bro No, no me alcanza bro